Te deseo muy felices fiestas y a tu corazón Vida, alegría y mucho más color Te deseo muy felices fiestas, nieve, amor y fe Y olvidar las ganas y volver Otra vez, juntos, otra vez, hoy te quiero más que ayer Otra vez, juntos, otra vez, la ilusión nunca se fue Te deseo muy felices fiestas con el corazón Cuelga en tu puerta la estrella del amor Te deseo muy felices fiestas hoy Otra vez, juntos, otra vez, la ilusión nunca se fue Otra vez, juntos, otra vez, hoy te quiero más que ayer Te deseo muy felices fiestas de mi corazón Cuelga en tu puerta la estrella del amor Te deseo muy felices fiestas hoy Te deseo muy felices fiestas hoy Te deseo muy felices fiestas hoy Te deseo amor y alegria De mi corazón, de mi corazón Te deseo amor y alegría De mi corazón, de mi corazón De mi corazón, de mi corazón Te deseo amor y alegría Te deseo amor y alegría